Música Aquí vinimos al McDonald's Afuera de los terrenos de la feria Salimos de la iglesia, venimos a visitar a la hermana de José No estaba Y pues nos vinimos a agarrar Algo para los niños, para nosotros no agarramos Solamente para ellos Porque ya es bien tarde Y no habían comido algo Sobía Y ahorita si traigo frío porque miren me traje esta falda Y no traje zapato No, pantalona adentro Y tengo frío ahora si Y ahora ando de copiloto Porque si no mi esposo se duerme Hola amigas ¿Cómo están? Miren que estamos cuidándole la casa a mi cuñada Andaba Bueno, venimos saliendo de la iglesia Y pues José habló con su hermana Y quedamos de que íbamos a venir a su casa Pero pues Andaba en casa de su tío O algo así Y entonces ahorita Mi esposo anda checando a ver si ya llegaron Y pues sí Miren que largo está mi pelo Chicas Wow No lo puedo creer Que mi pelo esté hasta ahí Sí, no me lo quiero cortar Pero a veces pienso que sí Que es justo que me lo corte ya Pero No sé Y pues aquí están los niños Están comiendo McDonuts Y pues nosotros Ahorita mi esposo me dijo ¿Quieres huevos con chorizo? Es lo único que sabe cocinar No Yo creo que voy a comer mejor unos sopes Bueno Uno Ustedes saben que no me entra Y si no Un pedazo de carne frita Que es lo que estoy tratando de hacer Últimamente Comer pura proteína Yeah So Y sorry Porque no había estado blogueando De verdad Que hay días Que se me complica el día Y pues Se me olvida grabar A veces se me olvida hasta el teléfono Y Pues sí Entonces Este vlog yo creo que lo van a mirar El domingo Así que Hoy es sábado Mañana lo van a ver Bueno pues chicas Ahorita estábamos ahí en el McDonuts Yo entré Como de rayo Para el baño Porque ocupaba ir al baño Y Cuando salí del baño Me encontré ahí Estaba mi sobrina Perla También en el McDonuts Comiendo Así que Ya Fue bonito Encontrarla Ya tenía mucho Que no la miraba Así que sí Amigas y amigos Ahorita Les quiero mostrar algo Así que No te desconectes Seguimos En Mari Mariblogs Estoy muy contenta Este día Este día Es un día demasiado Ocupado Y esfuerzo Ahorita vengo A la primera iglesia Con mi hijo Nada más Con el mayor Mi esposo Se quiso quedar en la casa Mirando películas Con Natanio Y pues Ahorita No voy a predicar Ahorita voy a ir A una iglesia americana Donde El pastor Es mi amigo Y mi hijo Que fuera Así que Vamos a comenzar Este día Así Y ya A las 2 Ahorita Son las 9 De la mañana A las 2 De la tarde Tengo que estar En otra iglesia Donde voy a predicar Y a las 5 De la tarde Tengo que estar En la otra iglesia Así que Chicas Este día Me espera un día Medio pesadito Pero Ya cuando termina El día Ay que bueno Que ya terminó Todo Ya Ya hice todo Lo que tenía que hacer Y ahora sí A descansar Y pues sí Amigas Entonces ahorita Para poder recargar Baterías Me vine al McDonald's A agarrarme Mi café So what do you want? Do you want something? Um Café Just coffee Checas Ayer hice En la noche Con mi esposo Para variarle A los huevos Que él siempre hace Chorizos Con huevo Hice chorizos No chorizo No Hice huevos Alamericano So hice huevos A la mexicana Y ahorita En la mañana Aparte un poquito Y fue lo que comí Y fue lo que comí Ahorita Huevos A la mexicana Yo no sé si Te desayunaste No No Oh my god Oh my god Mira los pedí Huele Que inquieticio Estos Industremendos No les ha tocado Unos Industremendisimos Ahí Como que son Medios Mujerigos Y se andan Riendo con la gente A mí no me gusta Eso A ver Traemos basura ¿O no? ¿No? No Es que ando Buscando el espacio Ok Bueno pues ya me vine Ninguno Es que siempre que salgo De desmaltemos Ahí está un bote Para la basura Nomás me Estaciono a un lado Y ya puedes echar Ahí toda la basura Que traigas Porque antes Permitían que cuando Venías a la comida Rápida a ordenar algo Si traías aquí lleno Le podías dar la basura Al que te estaba cobrando Pero después Apenas cambio eso Yo pienso O no sé cuándo Porque me acuerdo Que cuando Julio estaba Chiquito Podía Se podía Hacer eso Si chicas Ahora les voy a enseñar Cómo Está la situación Aquí Bueno Ahorita la situación Está en mucho Tráfico A ver Oh man A veces ha pasado Que quieren pasar Y de repente De acá no viene Nada Y ya vas bien Contento Que vas a pasar Y de acá Se dejan venir Y no puedes pasar Bueno ¡Avanos! Pues si chicas La verdad Les voy a mostrar Como está la situación Por aquí Se mira Súper Súper Nublado Miren Así está El día de hoy Son las nueve de la mañana Ya casi las diez Y nada Que sale el sol Así que Pues vamos a mirar Dios quiera Y no llueva Porque yo no traigo Paraguas Lo bajaron ¿Verdad? Bueno El otro día Los niños Sacaron cosas Del carro Se dio Para limpiarlo ¿Verdad? Y sacaron Las cosas Que había aquí Miren Miren que las placas Que llevamos Enfrente Son de Nevada De allá De cerca De Las Vegas Pues Las Vegas Es Nevada Aquí vamos Comenzando el día Con toda la actitud Tomando café Ya sí chicas Más tarde Les grabo Que más hacemos Les voy a dejar Aquí un corto Al principio Que yo me imagino Que ya lo miraron Que es cuando salimos De la iglesia El sábado en la noche Ya esto es El domingo Pues sí chicas Vamos que vamos Esto es lo que Andamos haciendo Hoy desde la mañana Y más tarde Les grabo Un corto Ok Voy a mirar A ver si grabo Un poquito En la iglesia Donde voy a ir Es una iglesia Americana So yeah Ok A ver si grabo Amén. Estamos aquí ya poniendo gasolina, chicas. Salimos de las tres iglesias en las que estuvimos hoy. Miren, aquí está Julio. Ahí anda Natanio. Ya, pasamos a poner gas. Miren. Pues ando algo cansada ya, pero bueno. Chicas, me quería un café. Se me antojaba un café, pero... ¿Qué creen? Yo me lo compré y alguien me lo llevó a la iglesia. Ay, qué bonito. Bueno, pues el caso es que ahorita vamos saliendo de aquí de poner gas. Y voy a... Voy a llevar a estos niños a agarrar algo de comer. ¿Qué quieren comer? Estoy pensando... Estoy pensando en el panda. ¿Quieren panda? Sí. Qué bonito. Es que ya tiene muchas chicas que no estamos yendo al panda. Se me antoja, pero no sé ni qué. Broccoli. There's no choice. Broccoli. Necesito la fibra. Y... Descubrí algo, chicas. Para los que son bariátricas. No se tomen la vitamina en la noche. Las vitaminas... Tapan. O sea... O sea... Si... Muchas personas sufren constipación porque toman las vitaminas de noche. Antes de dormirte. Bueno, yo estaba haciendo eso. Y pues no. Eso está muy mal hecho. Porque... Me... Me di cuenta dos veces que me la tomé en la noche. Que en la mañana ya no podía ir al baño. Y pues sí después podía, ¿verdad? Pero... Es como... Una recomendación para ti si estás sufriendo de eso. No tomes las pastillas en la noche. La... La vitamina... Mucho menos el hierro. Ah... Y trata... De verdad... De... Ah... Sorry que la calle está bien así. La cosa está bien desacomodada. Trata de comer... Ah... Fibra. Manzana. Ah... Manzana lo que pueden, ¿verdad? Porque... Yo no puedo por los braces. Pero manzanas. Coman manzana. Por lo menos una manzana en la noche. Mientras tu estómago está haciendo digestión. Ah... Te va a servir mucho la fibra. Entonces yo... Ahorita... Son las 7 de la noche. Las 7 y... 51. Voy a ir al panda. Pero lo que voy a comer... Va a ser... Ah... Broccoli. Ah... Con pedacitos de carne. Pero ustedes saben... Es una miniatura así del serving. Que me da... Que agarro para mí. Porque pues no me entra casi nada. Antes me echaba la tonta. Y ahora es una miseria. Que con eso me llena. Pero... Digo... Tenemos que escoger... Lo que vamos a comer. Porque... No podemos decir... Ah... ¿Por qué no bajo? Porque tú tienes que saber... Que es lo que estás comiendo. Entonces... Ya se terminaron los tamales. El gozole. Y todas esas cosas de las vestividades. No chicas. Hasta ahí ya. Pónganse las pilas. Este es un nuevo año. Vamos a... A llegar a la meta. Vamos a llegar a la meta. Miren que yo... Tengo 5 meses. Casi 6. Y ya... No les voy a decir... Cuántos libros he bajado. Pero ya... Ustedes saben... Más o menos cuántas. Y... Pues... Sí. Entonces... Ese video lo voy a hacer especial. Estoy que lo voy a hacer... Chicas bariátricas... Que me siguen. Pero el asunto es que... No he tenido tiempo. Pero en serio... Se los prometo que en esta semana... Se los hago. Y... Les voy a hacer un antes y un después de fotos. Y todo eso. Es que les quiero hacer algo bonito. Entonces... Ustedes tenganme paciencia. Y... Les voy a decir... Qué es lo que hago. Lo que como. Lo que no como. Eh... La proteína que tomo. Cuántas proteínas tomo. Cómo me las tomo. Y todo eso. Entonces... Esperen ese video. Porque ya está a punto. Entonces... Ahorita nos miramos en el Pan Express. Ok chicas. No te desconectes. Y... Nos vemos. Un beso. Un beso. Hola chicas de Body Vlogs Ya estamos aquí en el Pandan Estamos aquí esperando Que Athena, Julio, bueno ya lo están atendiendo Está ya ordenando nuestra comida Y como hay mucha línea yo me senté con Nathanio A estar aquí esperando nuestra comida Que ya estoy bien cansada Oh miren aquí viene Julio Julio Bueno chicas, ya salimos de Panda Yo creo que... Aquí Ahorita... Ay 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 Me caló la bolsa con todo y llaves Ahorita que llegué a la casa Les hago... Les enseñé lo que agarramos No, yo creo que hasta aquí nos despedimos La verdad estoy bien cansada Bueno No olviden suscribirse Regalarnos muchos, 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 muchos likes Y comenten para poder ganar los 100 dólares Ok Yes Subscribe Goodbye, subscribe please ¿Ovieron Stitch? ¿Qué dijo? No dije nada 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 Por aquí tenemos Angus beef con camarón Honey walnut Ay que rico Y... Con xiaomin Xiaomin Y por acá Tenemos Honey walnut shrimp Orange chicken Xiaomin And rice Ok ¿Qué más? El último tenemos El último tenemos... Oh my god Tienes tanta carne I mean... Uh... Beijing beef And... Angus beef Que rico Y para mi? Jajaja Para ti tenemos muy mejor Broccoli beef Jajaja Miren la cajita Ay no manches Jajaja Y esta compao chicken Mmm 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 Provechito Jajaja 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 ¡Gracias!